Y ahora vamos a ver un poco cómo es la ficha personal del uranio. ¿Por qué? Y esto es importante. Desde Buenos Aires, va a venir, pasando por la provincia de Buenos Aires, por la provincia de Santa Fe, por la provincia de Chaco y por la provincia de Formosa, yo creo que esta central no se va a poder construir. O sea, si yo tengo que dar mi convicción, está insensata la propuesta, están todos los obstáculos legales, judiciales, y yo personalmente creo que no se va a poder instalar. Pero, ante el entusiasmo con que es presentado, vamos a asumir este cuento de hadas de que se instala. Va a haber material radioactivo, en este caso, uranio-235 enriquecido, que va a viajar por ruta, desde Buenos Aires, por todos estos lugares, hasta llegar a Formosa. Primer punto, y eso ya lo vamos a ver luego, hay que preguntarle a todas las provincias si están de acuerdo con que pasen camiones con, por ejemplo, este óxido de uranio enriquecido. Pero va a haber otro problema más serio, que sobre eso vamos a ver más tarde, es que lo que es residuos radioactivos de alta actividad, que es una porción mucho más complicada y peligrosa, va a ser el recorrido inverso. Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Y ahí sí les puedo asegurar. La provincia de Santa Fe, que rechazó la instalación de una central nuclear de potencia y su territorio, no creo que acepte el pasaje de residuos radioactivos de alta actividad. Por eso digo anticipándome, que es una decisión como un cuento de hadas apurada, acelerada y que tiene numerosos obstáculos.